Fue una, chao, todo bien Ay, que creí que le iba a negar el puñito No alcancé a... No quedó en el stream que le dio el puñito, pero bueno Somos 0 a 0 Estos dos jugadores Este match va a estar interesante Este game, este set va a estar muy bonito Eh... ¡Mierda! ¡Ok! Primer stock se fue Así, en dos segundos Completamente robado por parte de Mocha Pero yo diría Skill issue por parte de Ghoul Vemos que intenta también robarse ahí algo Feo, horrendo, vino el amor de mi vida Hola, ¿cómo estás? No ves mutear honesto Y estoy enojado ¿Por qué estás enojado, señor? Puedo darlo hecho mejor Es el primer game Hay que estar como Retraqueta o la... Para dar ese primer stock Que estuvo feo, doloroso Sí Bueno, hablando de stocks feos y dolorosos Ghoul va perdiendo Dolorosamente hay que ver Ajá Con un... El... El... El chorrito El chorrito es justo Eso fue todo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Oh, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Eso es para que Ghoul aprenda a venir a torneos Dios puta Ay, ay, ay Como así, señor No duerme Increíble ¿Será que acaso Mocha Se partió el brazo antes del match? Yo creo que sí Se bufió durísimo Yo creo que sí No se puso el yeso para... Para el mixa Para que no supieran Arce, impresionante Esos dos stocks de ventaja Y él está parchadito ahí Pues... No es que no tenga nada de porcentaje Pero ahora es un heavy con 100% Eso no es nada, weón Y tenemos a Ghoul en 109% Eso es un... ¿Será que lo tristó? Ah, fue puta Hombre Teníamos que hablar Nos salió durísimo Horrible Horrible Pero bueno Vamos a ver Si... No, creí que sí Quiero intentar robarse otro stock Ojo que Ghoul en de los secunderea Veo Ay, a mí esta me la hicieron una britica, weón Me hicieron el reverse stock más triste de la vida Se recupera ahí sin problema Adiós Eso es todo No hay nada que hacer En baque, vámonos Espate, yo confirmo si es esto Dale Bueno, confirmamos aquí por parte de producción que es el mejor de 5 Es decir, no es el peor de 7 Ni al mejor de 3 Listo, entendido Entendido Perfecto Se podría decir seriamente que si dijera que esto es al peor de 7 Se asumiría que es al mejor de 5 Yo diría Verdadero Verdadero Sí Listo La otra cosa también se puede decir que es un first to 3 Sí Sí, sí, sí Sí Completamente válido Aquí el compañero Mag está aplicando la algebra booleana Exacto Sí, sí No, es que Ay, marica, no hemos cambiado el foco Dos negaciones es una afirmación Exacto El mejor del peor de 5 No, sí Sí, señor En fin Mira que hasta, hasta, hasta Gurg quedó confundido Sí, definitivamente Porque vemos acá que No ha logrado meterle porcentaje de Squirtle Igual Mocha Se está moviendo muy, muy interesantemente ahí Pues puta O sea, vi Yo no entiendo a Mocha cómo va a pegarle la hipox Diminuta O esa hipox es más grande Yo no sé Pues no entiendo ¿Cuál? ¿De cuál movimiento? Del latiguito No, no creas Es grande Es grande Ah, ok, ok Confío Eso fue un down smash Adiós Nada Eh, adiós En efecto Sí, señor Nunca, nunca había visto una kill con ese Gracias a la colaboración del DI de Ghoul Ese stock fue posible Entendible, entendible Por ahí preguntas telar ¿Qué ronda es esta? Te confirmamos Esto es Winner Semis Winner Semis, listo Él estaba preguntando por la anterior Pero nice Se ve en el Kirby de Mocha Aparte, si Mocha gana esta Yo sé que es aquel Kirby Eso es verdad Y la verdad Si va ganando 2 a 0 Contra Ghoul Se merece sacar el Kirby Y si le gana con el Kirby No volvemos a recibir a Ghoul No sé Esto sería un nivel de irrespet Pero fuerte Impresionante Impresionante Tiene 100% Sin embargo Vemos que Ghoul ya se adaptó un poco Usó parte del primer juego Ese tristock Para saber Cómo plantear las cosas En este momento Vemos que Ghoul no es capaz De cerrarle estos ojos O sea Le está dando duro Duro Matar a Mocha Y no sé si es como Muy buen DI Muy buenos mixups Yo veo ese Y está gordito Sí La verdad No veo Porque no No ha muerto 150% Y los nerd Los manda lejos Los grabs Los wepea ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le pasa a Ghoul? Ok Lo manto con un nerd Me está gustando mucho El juego Que tiene Mocha En el stage En los bordes Está baleando bastante Y entre golpe Golpe con las hojas De navaja Le sumo El kill percent Básicamente Y o sea Prácticamente De pronto no de No de Dios mío De pronto no de Squirtle Pero definitivamente Ivisore Vealo Intentó hacerle la cochina El two frame punish Y no logro No logro Qué buena record Y por parte de Se abona la intención Adiós Oye Buzz no se quiere ir Se aferra a ese stock Ish Ese Ese landing tan rápido Como que queda de una Para hacer el El love smash Bueno Sí me callo Yo investigando la jugada No dejan cocinar a los casters No hombre No deberían Exacto En vez de demorarse en matar Para que uno pueda hablar más Es que no lo quieren a uno No es que para qué estamos Espérate que este tipo Ah Mirate Desgraciado Y como dice Se aparece como un incurriente Ay Ahorita 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 escuchamos Cuál es el beef Que está sucediendo acá Pero mientras tanto Hablemos de cómo Apenas perdió el primer stock Mientras que Ghoul Otra vez está en su último stock 75 85% ya No Esto es una situación peligrosa Lo podrías paichear Y te torralo con el Poder es más Pero Ghoul no Caen esas viejas perradas Ah Definitivamente Lo más baits El cancelar el El AB es bastante interante Pero yo me pregunto Qué tan predecible Puedo volver eso Porque lo ha hecho En todos sus recoveries Ojo que ya Ghoul Está presionando Haciendo muchos Frame Traps Está esperando ahí Al momento de pánico No puede ser Situación peligrosa Recordemos que Ghoul Es muy bueno Crucheando No me vayas a hacer Que arma algo Por favor Igual 101% Contra 0% Esto es un heavy Contra un Medio heavy Pero igual Pues Y el paquete Ese vaquete Milagro no se lo lleva Tras el ahí El To frame Lo agarró con La puntica de la espada Pero pues Se lo lleva Sí señor Tenemos 2 a 0 Tenemos Kirby de Mocha 2 a 0 Ajá Es que Ghoul Ghoul No quiere jugar hoy Ghoul no quiere jugar hoy Ey venga Yo Yo escuché Que ustedes estaban Como que Como que Tirándose un bipsito ahí Será que El tipo no está El tipo quería Que jugara con Rush De Sony Ah no No jodas No jodas Respeta Es que Porque sabes que En mi set Yo jugué el Luigi Blanquito No Mr. L Es que Viejo Los mods Son para las casuales Ya Tienes que aprender Tienes que aprender Pri Sí sí Estaba como bajando El nivel ahí Del stream Ajá exacto Ey bueno Ella me estaba hablando Ahorita de Guata Ey Ey Chambosan ¿Qué está pasando ahí? Ey pues La verdad me sorprende Ver a Cam jugando en serio No me la esperaba hoy Yo dije 2 a 0 Aparte Eso es Kirby Eso es Dr. Mario Eso es Lucario Aunque Lucario lo juega en serio Pero no Nada El PT Este man va A ganar hoy Y vemos que Ghul ¿Qué? ¿Qué? Yo no escuché nada No te escuché decir nada No va a ganar el set Va a ganar el set No no Ganará el que tenga que ganar Bueno Va 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 No quiero salar a Ghul Entonces Salamos a Ghul ¿O cómo hacemos? Eh Ghul Ghul está en modo Clucheo Sí Posiblemente gane un 3-2 Ghul Ghul va a hacer Un tristo Ghul va a ganar Este set Reverse Trio Así o más Eh no no Bien Es un punto de sal Listo Perfecto Perfecto Vemos igual que Se está cumpliendo Va ganando Mocha Ya no va ganando Mocha Eh Definitivamente no podemos hablar Marika Wow Por aquí Por aquí Por aquí vemos un comentario De De Faith Que nada raro conseguir novia Y Perder 3-0 frente a Mocha Permíteme Yo O sea Yo difiero Porque Están los tipos de Los tipos de novios La que tiene fea Y la que tiene fea Sí O sea La de MKLeo Y la de Spargo Y la de Spargo Sí señor Sí señor Y Y aparentemente O sea Vimos que Alguien le está pagando La de MKLeo Baila No sabemos todavía No ok No sabemos Ando perdido con el lore Ando perdido con el lore De acá Igual vemos que Dios mío Gul nos escuchó Y nos está tirando el hate Porque ahora va ganando Ojo que por primera Por primera vez Gul se puso adelante En el En stocks De este set Quiere decir que Ha estado trabajando Ha estado leyendo Cocinando Sí sí Pero Dios mío Gul Deja de cocinar un momentico Por favor Porque hemos 104 Contra 0% Sí señor Se le va a quemar la sopa Pero a Mocha Señores Porque le están dando Su punta Que era duro Ajá Gul ya dijo Como bueno Ya no me jugaste Kirby Ya me va a tocar Jugaste en serio Hombre Sí ya te leí Ya sé jugar Esos personajes Ya nada sirve Excepto el Kirby Exacto Exacto Mocha Para que anotes En fin Acá Fade dice Mocha ya se va a poner A choquear Increíble A choquear Carajo Porque es triste Choquear con Q Fade Why are you like this Para hacer más énfasis En el choqueo Entendible Para hacerme choquear Está el choqueo en inglés Puede sacarse la misma Gamepad que en el primer game Pero tampoco creo que Gould ya lo vaya a dejar Tan fácil Ya tiene la ventaja Tiene que aprovechar Al máximo Vemos NER 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 Ese es el game plan De Gould en este momento Tira un grab Pero eso es lo que funciona Eso es lo que Lo tiene en ventaja No, no Se levanta atacando Cambió a la lagartija Señores Así podrá ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué es eso, mocha? Y le da Dice Bola Bola Calladito, muchachos Déjenme cocinar Tírate Tírate Pues la del Mewing Ghoul Ahí a la cámara Se le puede Es que Mr. Hyde No la supo hacer Una música Edith de TikTok Gould, Gould Saluda pues a tus fans Ahí en la cámara No, no tenés fans Era mentira Gracias por saludar A nadie Esa, po mocha Saluda a tus fans Que si Eso es bien Recuerden comprarle Las empanadas a Gould Verdad Son pasteles Son pasteles Sí, no, no Chambó, mala publicidad No No, y si hay gente Y si hay gente Que tiene empanadas Entonces es publicidad Falsa Estoy proyectando En una empanada Sí ¿Qué juego, Sam? Exacto Que salgan al Coliseo Lo va a estar esperando Gould con su pacotito De empanadas En especial Si le gana Este game Mocha Porque, Dios mío No se puede dejar Mocha Decidió jugar Pity Otra vez No entendió Que Kirby Es lo que va a funcionar Pero igual Vemos que Pity sigue Con una funcionalidad Marginal Un 85% De funcionalidad Tira las estadísticas A casa En la Universidad Del Cambridge No, no Ahora es 92% Con la media La moda y la mediana Exacto Saber pregunta Fade no fue Pues está en el chat Así que yo diría Que no Y manja Que dice Malta Tampoco fue al torneo Tienes buen punto Ojalá no hubiera venido No nos encartaba Con la Switch No De hecho O sea La idea De que Sam Haya venido De este torneo Es para ratificar Que es el torneo De mediana Sí porque Ya no existe Un Mendeor Ya no existe Un Gull Yo no sé quién es Gull O sea Yo conozco El Mendeor de Empanadas Que se llama Gull Exacto Sí Pero un jugador de Smash Sí Yo le doy el tag ¿Quién es Forrunio? Jamás Yo conozco El Mendeor de Empanadas Gull Y para mí Forrunio Un aparecido ahí Un aparecido Que le van a ganar 3-1 Ojalá Por favor Matalo Sí Le van a ganar 3-1 No señor No lo diga Por favor Bueno Falcon no se lo debería llevar Se salió Se salgó por la plataforma Interesante El Sideby con Armor Para decir Quítate de acá Igual Vemos Que Mocha Estaba manteniendo Su presioncita Sus combitos 40% 50 Cambia la lechuga Eso le permite aguantar Un par de golpes De sus papos más Muy bien ahí Con el Mix La misma La misma Los Mind Games Nada Buen día ahí por parte de Mocha El Air Dodge Necesario para sobrevivir Una recovery Calmadita Con calma Y vuelve a entrar Con presión Con el Per Por favor Le pido a producción Que van A un tal Manjarrito Apreciaría Está bastante Intenso Acosador No le vamos a dar Su buraco ¿Qué por favor? Pate Te odio tanto No leas ese comentario Léelo pero no digas nada Listo Y solo decís Pero no Nada Listo Perfecto A mi me impresiona Que Teruco Spamea el grupo Todo el día Todos los días Pero cuando tiene que meterse Y hundir el link fijado No es capaz de abrir el celular No, no Es que no se sabe Se matcha Entendible 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 Parse El Javlock Exacto Habría sido bonito Bonito Pero nada Gull tequea Gull si sabe tequea Yo no Igual vemos que La presión Ha funcionado 111% No sé si Espíritu sea capaz De matar Ahí No señores Exceso de cocina Se le está quemando Las papas A moca Intenta cocinar Siempre con los mismos Dos platicos Del down tilt A Javlock Pero no pega El Javlock Como que Preparan las papas De la hecha a la basura Se lo lleva No señores No suficiente Cambia a Charizard Dice Puto Mega Shinka Nadie hizo nada Nadie hizo nada No maldita sea Parse Me impresiona Que se matara Lo mató Con muy poquito Porcentaje Le ayudó ahí El rage Ah bueno Claro Pero estaba en nada Exacto Gull acaba de entrar En la cabezona No marica Yo no sé Yo siento que Va a ganar este Chao Chao Andate Andate No No Digo Si Si recordemos Que Gull va a ganar 3-2 No Que se Eso Marica Que se Eso Gull dice Ay otro día En la oficina Aquí no ha pasado nada Mocha se ríe por no llorar Yo también estaría como él Te manda a decir Nukex Que el DI de Mario Party El DI de Mario Party Saludos a JoJo ¿Ese es JoJo? Ese es JoJo Wow Y ahorita el dijo que es el papá de JoJo Es increíble la verdad JoJo te quiero mucho Me encanta jugar Con tu caso ya 2-2 Mocha iba ganando 2-0 ¿Cuándo te digo todo? Teruco por favor Deja de pedir bracket No joven No tenemos bracket Ay Dios mío Dios mío Mala Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No Hicimos un cambio de escena Lo cambio de stock No 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 Sáqueme de Latinoamérica Por favor No Cállese Cállese Usted trajo el uniforme No lo ha uniformado Si usted trajo el uniforme No lo trajo Nada No lo trajo Véalo Véalo Él está uniformadito Uniformado para la cabra Te me abrís Bueno Ey no Venga ¿Qué putas pasó ahí Gon? ¿Qué putas? Es que Nosotros dimos Uy Empezaron a jugar Cambiemos la escena Un stock menos Mocha estaba pensando Necesito resetear el mental Pero se pasó Se pasó Sí, sí, sí Reseteó metal con stock y todo No marica Potente Mocha siendo Mocha Manda decir sabor Sí Todo el mundo ya Ya empezaron a apoyar a A Cheo Uy no marica Ey A este paso va a tocar Cambiar el mandaqueo maña Por mandaqueo mocha weón Durísimo señor O sea el tipo Cállese 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 pay Cállese Yo no lo digo con micrófono Chao Abrete Eso agresividad Si tienen algo que decir Hágalo en stream Pero ahí Pero vemos Pero vemos que igual Mocha No se deja No se deja Tristoquear Por ahora Está metiendo la presión Mocha es el cosmos colombiano Legal Cosmos es el mocha estadounidense Pero bueno Pero ya Ya Choqueo No señor O sea Mocha es Yo niro Y choqueo Por favor Exacto Mocha inventó el choqueo El gul como buen bnk Vendiendo empanadas No hay derecho Pero bueno Vemos Están parejos en stock Ajá Vemos mocha Logró igualar los stocks Vamos a ver si iguala el porcentaje Vamos a ver si mete La presión que no metió En estos últimos games No 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 Tengamos fe Tengamos fe para que nos duela Listo Y el dolor es contenido Si me hago entender Vemos que está sacando Unas semillas como para cosechar Una victoria tal vez Bien bien Si Luego probable Igual vemos La presión de gul Tampoco que fue No Demasiado capoeira Eso fue como la escena de Busca del arca perdida Y Diana Jones El tipo empezó así Con los mangays Y ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué estás haciendo, Mocha? ¿Qué estás haciendo? Yo se le llego a la larga No tenemos una 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 larga Uy, ya no puede ser A parte Mocha llegó Se tiró un plato gourmet O sea, digno de Delicioso Lo sirvió Y cuando dijo Gracias por la comida Lo tiró Te lo quitó de la mesa El cliente ahí ya sabe Que se lo juega Y pa, lo tiró al piso No, no, no hay derecho Eso es stock ¿Se recupera? Sí, 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 claro Yo no sabía que tenía el salto Pero bueno Un chalet Hojas navaja Pásame tu celular A ver, a ver, a ver Por favor, por favor Mocha, cerrar un stock Te lo pido No, lo acabas de cerrar O sea, no cerrar el stock Mocha hizo una pizza Y luego le echaron choas Para eso fue peor Por favor Gusto, ya puedes aguantar el stock Ya no sé qué tanto es mindgames Ok, bien, bien, bien Sí, sí El mago lo hizo otra vez Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo a manejar el commentator score En este momento en el que Gull para remontar Fade dice Porque nadie fucking castiga ese up B.I. Fade, si no sabes tú No vamos a saber Nosotros tampoco lo castigamos El meta de los B.I. no lo sabemos Ajá Gull está a punto de pasar a la Winner Finance Nada Está a punto de cerrar Ojo No, no ha pasado nada No creo que lo descarguen en este momento Me piden todo bajo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Va cerrar el juego Ay, Dios mío Eh, Gull es caracterizado por ser un jugador que nunca choquea Ni nunca se deja remontar Es más No 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 Mocha estás jugando a Smash, no Mario Party Dios mío Yo siento que Mocha tiró más D.I. en el Street Fighter Damas y caballeros Ha vuelto el villano No hay derecho Recuerden comprar empanadas No, no, no puede ser Mocha te pido un gran favor Por favor mira la cámara Y dinos Es por mi No